Desconéctate de tu teléfono, computador y vida diaria. Energízate, rejuvenécete y relájate en el Festival del Espíritu de Paz en el parque. Este es un evento gratis que tomará lugar en el Golden Gate Park Banshell el sábado 24 de agosto de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Disfruta el día en el parque con música agradable, bailes, meditación, yoga, artes, pláticas y actividades diversas para adultos y niños. Todo estará pasando en el Golden Gate Park Banshell el sábado 24 de agosto de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Sé parte de un Festival del Espíritu de Paz en el parque. Es un evento que no te puedes perder.